Los jóvenes Lucas Jeremías Bocel y Rubén Dario Panigati, de 19 y 21 años, fueron imputados en Rosario, Argentina, por insultar y agredir físicamente al rabino Shlomo Tawil debido a su religión, informaron fuentes judiciales. Los jóvenes deberán presentarse a firmar quincenalmente en la oficina de gestión judicial, pagar una multa de 20 mil pesos cada uno y realizar un pedido de disculpas en una audiencia. El vicario apostólico del sur de Arabia, Monseñor Paul Hinder, bendijo la nueva iglesia de San Francisco Javier de Salalá, en el sultanato de Omán, un país musulmán situado en la península arábiga, destacando que la construcción de esta iglesia prueba que las autoridades de Omán están interesadas en que las personas de otras religiones se sientan como en casa, incluso aunque sean extranjeros o migrantes sin ciudadanía. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció el lanzamiento de un plan de acción para proteger los sitios de culto y religiosos ante el aumento de los ataques contra estos lugares. Según el máximo representante de Naciones Unidas, este es un nuevo esfuerzo para combatir el odio y la violencia en todo el mundo. El presidente diososano del movimiento de cursillos, Luis Enrique Zamudio Toledano, señaló que con la descomposición social que se vive en esta época de inseguridad y la lucha del gobierno federal con el crimen organizado, la iglesia, más que un refugio, es una opción para restablecer el orden. El gobernador de Michoacán, Silvano Orules Conejo, asistió a la firma del Acuerdo de la Paz y la Reconciliación, al cual se sumaron los integrantes del Consejo Interreligioso de Michoacán, las Mesas de Seguridad y Justicia, el sector empresarial y el sector académico de la entidad. Este acuerdo será un instrumento que permitirá atender y poner al centro a la persona humana, cuidando y procurando el desarrollo pleno de su integridad física, espiritual, material y emocional. La arquidiócesis primada de México dijo que las problemáticas sociales que aquejan a la sociedad actualmente revelan peligros que amenazan a las personas y a las familias. Por lo tanto, la iglesia y la sociedad en general deben de trabajar unidos para defender a la familia como el factor fundamental para el cambio y la restauración del tejido social. El consecuente religioso del Estado de Tamaulipas, que agrupa las religiones preponderantes en el Estado, realizó su presentación en una rueda de prensa el 17 de septiembre de 2019, acompañados por la organización Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, para trabajar en beneficio de las causas sociales que comparten como comunidad y colaborar con legisladores a nivel local en favor de la libertad religiosa. El día 17 de septiembre de 2019 se realizó en Mexicali una rueda de prensa para invitar a la ciudadanía a sumarse a las marcas simultáneas que se realizarán el próximo 21 de septiembre en 60 ciudades del país, a favor del respeto a la vida, la familia y en contra de la discriminación. Durante esta sesión, la Organización Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa estuvo presente para concientizar sobre la participación del sector religioso en la toma de decisiones sobre políticas públicas.